Un saludo cordial, estimados compañeros y compañeras docentes del Ecuador y del mundo entero. Un nuevo video tutorial, en esta ocasión, no sobre el proyecto CED, ni de la comunidad educativa en línea, ni el portal Educar Ecuador. En esta ocasión, el video tutorial que les traigo es sobre cómo inscribirse a un curso virtual LGBTI, sugerido por el Mineduc. Esto es para los docentes del sistema educativo ecuatoriano. Bueno, la cuestión, desde las coordinaciones distritales en estos días, nos ha llegado comunicados para inscribirnos y seguir un curso virtual sobre derecho a la igualdad y prohibición de la discriminación contra la población lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales LGBTI. ¿Cómo puedo inscribirme de manera correcta a este curso? En estos días, estoy hablando, entre la primera semana de diciembre de 2016, nos han pedido desde las coordinaciones distritales de educación que sigamos un curso a los docentes del sistema educativo ecuatoriano. Les voy a enseñar cómo poder acceder e inscribirse a este nuevo curso que ha sugerido el Ministerio de Educación. Pero antes de eso, muchos, bueno, ahí surge la inquietud por redes sociales, he visto yo, que hay docentes que dicen que este curso no es obligatorio, este curso simplemente es un curso de pronto de manera opcional o si quieren seguir. Yo solamente quiero hacer énfasis en algo, ¿no? En la institución educativa donde yo laboro, llegó un memorándum con fecha 30 de noviembre del 2016, emitido por, bueno, por personas vinculadas al Ministerio de Educación, en el que se nos pide que sigamos los docentes un curso, un curso virtual sobre el grupo LGBTI. Hay fechas, hay un cronograma para seguir este curso, por ejemplo, en la zona distrital, zona 3, que es donde yo trabajo, es la fecha del 6 al 11 del diciembre cuando tenemos que seguir el curso, ¿no? Además de eso, miren, yo quiero hacer énfasis en algo, compañeros y compañeras docentes, que este curso está orientado para todas aquellas personas que estén vinculadas a lo que es talento humano, a lo que es la LOCEV, a lo que es la LOEI, eso igual les voy a dejar esto, este memorándum, para que ustedes puedan observar y puedan leer, le ponen pausa al video y pueden ir leyendo el memorándum, ¿no? Para que se den cuenta que, si bien es cierto, el curso, algunos dicen que es de manera opcional, pero yo sí les recomendaría que siga. Mira, aquí decía lo que yo mencionaba, ¿no? A todo, se difunde esta información a todo el personal LOCEV, código de trabajo y LOEI. Entonces, nosotros, los docentes ecuatorianos, estamos involucrados en lo que es la LOEI, entonces sí es necesario que podamos seguir este curso, ¿no? Bueno, ahí les dejo este memorándum para que lo puedan leer. Continúo, ahora sí, para yo poder acceder e inscribirme en este curso, basta con que en el Google usted digite lo siguiente para poder irme a la página de ese curso, ¿no? Póngale usted curso LGBTI, mire, como yo le pongo en el Google y ya me sale, LGBTI curso virtual. Doy clic ahí y ya voy a acceder al curso. Accedo al curso, espere que se cargue, curso LGBTI. A lo largo del video voy a ir pausando, pausando el video, puesto que, como ustedes vieron, en la zona en la cual yo estoy en este momento laborando, en la zona 3, se encuentran, todos los docentes están accediendo a inscribirse a este curso, por lo tanto, la página o la plataforma de derechos humanos LGBTI.gov.es se encuentra un poquito colapsada, entonces se demora, obviamente, en acceder. Así que pongo pausa el video y ya regreso. He vuelto, compañeros. Bueno, más o menos se me demoró alrededor de unos dos minutos encargar esta página, encargar la página para poder acceder al curso, ¿no? Una vez yo ya dentro de la página, mire, es la página de derechos humanos del gobierno de la República del Ecuador, voy a acceder a inscribirme. Primero voy a inscribirme en el curso virtual, ¿no? Para poder crearme una cuenta dentro de esta página y poder acceder al curso y seguir el curso virtual. Doy clic en curso virtual, registrarse, damos clic ahí y así mismo esperamos a que se cargue. Esperamos a que se cargue, mire, por aquí dice esperando, está cargándose la página, como ustedes pueden ver en la esquina, en la esquina izquierda, inferior de la pantalla, dice esperando a derechos humanos. Ustedes pueden ver que se está cargando. Voy así mismo a pausar el video para que no se haga muy largo y regreso. Espero unos segunditos, al parecer ya se va a cargar. Miren, está cargándose, registrarse. Recuerden, en este momento primero estoy registrándome a esta página para yo poder acceder al curso. Espero unos momentitos, por favor. Todos estos cursos que el Ministerio de Educación sugiere que sigamos a los docentes, yo les recomiendo que los sigan, porque estos cursos nos permiten a nosotros obtener puntuación, obtener experiencia, los mismos que nos servirán para cuando nosotros queramos subir en la escala docente, o para cuando queramos subir de categoría. Mire, ya lo tenemos por ahí. Estoy ya en opción de registrarse. Recuerden, di clic aquí en curso virtual, registrarse y a continuación proceda a registrar. El nombre y campo obligatorio. Todos los campos que están con asterisco son campos obligatorios. El nombre, yo le voy a poner mi nombre, Luis Daniel, el usuario. A ver, aquí el nombre puede ponerle usted su nombre y su apellido. El usuario, puede usted ponerle un usuario con el que accede acá al curso. Por ejemplo, yo quiero acceder con este usuario, Daniel Herrera Docente. Ustedes incluso pueden poner el usuario de EducarEcuador si de pronto no quieren estar recordando cada vez. Por ejemplo, LuisD.Herrera es mi usuario de EducarEcuador. Como usted guste, ¿no? Yo voy a poner Daniel Herrera Docente como usuario. La contraseña, una contraseña que no se olvide. Ahí tengo mi contraseña. Vuelvo a escribir acá mi contraseña. El correo electrónico desde el cual usted se va a inscribir o con cual usted va a inscribirse. Ahí lo tengo, mi correo electrónico. Confirmo el correo electrónico, ¿no? Finalmente, para poder ya inscribirme al curso, dé clic en registro. Y espero. Dice ya registrarse, esperar un momento. Se está cargando. Recuerden, estoy registrándome por primera vez a esta página de Derechos Humanos. A través de la cual yo voy a poder seguir este curso sugerido por el Ministerio de Educación. Voy a pausar un momento. Voy a pausar el video. Continúo con el video. Bueno, esperé yo alrededor de un minuto y medio y salió este mensaje. Que dice, advertencia, su sesión ha caducado. Por favor, acceda de nuevo. ¿Qué es lo que quiere decir este mensaje? Es que no se guardó los datos de registro, puesto que, como les mencioné en este video, está un poquito colapsada esta página, ¿no? Así que vuelvo a llenar los datos. El correo electrónico con el cual usted se va a inscribir. Ahí lo tenemos. Confirmamos, confirmamos el correo electrónico y damos clic en registro. Y esperamos a que se carguen los datos. Pauso el video. Regreso en unos segundos. Compañeros y compañeras, continúo con el video tutorial. He esperado alrededor de unos 5 minutos. Había casos en que me pedía que nuevamente vuelva a ingresar la información. Y tras intentar alrededor de unas 3, 4 veces y esperar unos 5 minutos, más o menos, mi cuenta ya se ha activado. Mire, esto es lo que debe salir a usted. Mensaje. Su cuenta ha sido creada y un enlace de activación ha sido enviado a la dirección de correo electrónico que ha introducido. Tenga en cuenta que debe activar la cuenta haciendo clic en el enlace de activación cuando recibe el email de activación. En este momento voy a revisar mi correo electrónico. Debe haber llegado ya un mensaje de activación de cuenta para darme de alta ya en este curso, ¿no? Entonces voy a mi correo electrónico. Yo tengo acá en Gmail. Mire, como les dije, curso virtual GLBTI, nuevo mensaje llegado a las 11.35. Es decir, hace un minuto acabo de llegar. Doy clic ahí. Usted tendrá que acceder a su correo electrónico ya sea en Yahoo, ya sea en Hotmail, Latinmail, Gmail. Donde usted tenga su correo electrónico tendrá que acceder para activar su cuenta. Mire, aquí dice, para activar la cuenta haga clic en el siguiente enlace. Mire, simplemente doy clic aquí en el enlace de color azul donde está la manito. Y dice cargando y se vaya a activar mi cuenta para ya poder empezar a realizar las actividades del curso que ha sugerido el Mineduc. Espero así mismo que se cargue. Les voy a pedir paciencia, por favor, puesto que, como les dije, está un poquito congestionado la plataforma de este curso, Derechos Humanos LGBTI. Y, obviamente, hay que esperar y hay que seguir insistiendo hasta que se pueda registrar o hasta que pueda usted acceder ya normalmente a su curso. Espero ahí un momentito. Así mismo voy... Dice, su cuenta ha sido activada con éxito. Ahora puede entrar usando el nombre de usuario y la contraseña que eligió durante el registro. Mire, ya tengo yo mi cuenta creada, ahora sí voy a ingresar. Nombre de usuario. Recordarán, mi nombre de usuario era Daniela Herrera Docente y la contraseña la digito yo acá. La que usted escribió, ¿no? Listo. Doy clic en Iniciar Sesión y va a acceder ya. Ahí voy a tener... En este momento, bueno, me sale un mensaje que... Esto no les va a salir a ustedes, compañeritos. No les va a salir. Acá les cuento. Estoy realizando este video tutorial desde el... Con el internet de mi institución. Y aquí en mi institución hay algunas páginas bloqueadas por el Ministerio de Educación. Y, al parecer, también está bloqueada esta página de Derechos Humanos LGBTI. Voy a pausar el video, voy a cambiarme de la conexión a internet, voy a cambiarme a otro internet. Y van a ver que ya se puede acceder al curso normalmente. Hago pausa el video, regreso en unos segunditos. Vuelvo con el video tutorial, compañeros y compañeras. En este momento ya acabo de cambiarme a otro internet, ¿no? Así que ya voy a poder acceder al curso normalmente. Voy a volver a cargar esta página en la cual yo estaba accediendo. Recuerde, esto de aquí no les va a salir a ustedes, ¿no? Si están trabajando con el internet de sus casas, esto no les va a salir. Les va a ir directamente a la página ya del curso para poder empezar a explorar el curso y realizar las actividades que nos pide que hagamos, ¿no? Espero ahí que se cargue. Espero un ratito a que se cargue. Voy a pausar otra vez el video y ya regreso en unos segunditos hasta que se cargue. He vuelto, compañeros. Nuevamente. Continúo, ¿no? Bueno, estoy pausando a cada momento el video puesto que no quiero que se demore mucho este video, ¿no? No quiero que se demore mucho puesto que, como les había mencionado, la página está demorando en cargarse. Muchos docentes en este momento están tratando de seguir el curso y obviamente se colapsa un poquito el sistema. Cuando usted ya haya ingresado, le va a aparecer esto. Hola, Daniel Herrera. Miren, de ahí tiene usted ya el perfil, Daniel Herrera, el martes, cuando usted se registró y algunas configuraciones básicas que usted puede hacer. Ahora, vamos a explorar. Curso virtual, dice. Unidad 1, unidad 2, unidad 3 de evaluación final. Al parecer, este curso tiene tres unidades, ¿no? La evaluación final y los resultados que usted va a poder observar aquí. Voy a dar clic en la unidad 1 para poder observar y explorar qué actividades, no más, tengo yo que realizar dentro de este curso virtual. Derecho a la igualdad y prohibición de la discriminación contra la población es de este curso, ¿no? Recuerden, acabo ya de enseñarles cómo registrarse o darse de alta en este curso, cómo inscribirse en este curso, como ustedes quieran llamarlo o entenderlo, y ahora estoy explorando. Ya, estoy dentro de curso virtual, unidad 1. Mire, estoy ya en curso virtual, unidad 1. Son las actividades. Esto es todo lo que yo tengo que ir siguiendo, ¿no? Evaluación de la unidad 1. Al parecer, este curso tiene tres actividades y cada actividad, tres unidades, perdón, y cada unidad tiene algunas actividades y una evaluación. Listo, esta sería la manera. Bueno, cuando ustedes ya hayan terminado el curso, pues supongamos que el día de hoy solamente voy a trabajar en la unidad 1, simplemente me voy al inicio o voy acá, claro, inicio, para yo poder salir del curso y de pronto cerrar sesión para poder trabajar el día de mañana o pasado mañana en este curso, ¿no? En este taller. Cuando les salga este error, simplemente le vuelven a cargar la página. Tengan paciencia, eso sí, compañeros, tengan paciencia. Considero que este curso es pequeño, no hay muchas actividades que hacer y está muy productivo, ¿no? Así que sí podemos tener un poquito de paciencia y cada vez que se colapse o se nos salga estos mensajes de error, seguir cargando las páginas. Pauso el video y regreso en unos segundos. Continúo, continuo, compañeros. Bueno, di clic en inicio y he vuelto a la página inicial, ¿no? Si usted quiere cerrar sesión y seguir trabajando en el curso otro día, simplemente da clic en finalizar sesión. Al dar clic en finalizar sesión, estamos saliendo del curso. Saliendo del curso. Miren, ahí está ya cargándose. Estoy saliendo del curso, saliendo de mi cuenta, ¿no? Recordarán, saliendo de mi cuenta del curso. Bueno, aprovecho para decir que el día de mañana, Dios mediante, estaré realizando otro video tutorial sobre la primera unidad de este curso para guiarles en alguna manera sobre las cosas que ustedes tienen que realizar y llevar a cabo, llevar con éxito, terminar con éxito este curso que nos ha sugerido el Ministerio de Educación. Así mismo, les pido, aprovecho la oportunidad para los youtubers o usuarios de la internet o docentes nuevos que me están viendo por primera vez. Pueden encontrarme en YouTube como Daniel Herrera Docente. Tengo bastante contenido, alrededor de unos 30 videos sobre lo que es Educar Ecuador, sobre la plataforma Educar Ecuador. Enseño muchas cosas ahí. Pueden suscribirse, pueden seguirme. Miren, aquí estoy ya en el curso. Nuevamente, si ustedes quieren seguir trabajando, ya no hace falta registrarse, sino simplemente el nombre de usuario, Daniel Herrera, la contraseña. Esto es ya a partir de la segunda vez que usted ingresa acá a esta página, ¿no? Iniciar sesión y ya empieza a trabajar usted en el curso. Lo que les decía, por favor, compartan este video tutorial en las redes sociales. Hay muchos docentes que a ustedes no lo crean, muchos docentes que no saben cómo inscribirse en estos cursos virtuales del Ministerio de Educación. Así que, por favor, compartamos estos video tutoriales para que todos podamos aprender y todos tengamos acceso a la información y podamos adaptarnos a este nuevo sistema educativo que está atravesando el país. Bueno, va a cargarse la página y voy a estar ya dentro del curso, ¿no? Voy a estar dentro de mi cuenta y poder seguir el curso. Esto ha sido todo en torno al video tutorial del día de hoy. El favor que les pedí, ¿no? En YouTube, búsquenme como Daniel Herrera Docente. Van a poder observar ahí mi foto. Miren, tengo ahí mi foto. Daniel Herrera Docente, denle click ahí. Y aquí en esta sección encuentran tutoriales sobre educar Ecuador. Miren, muchos tutoriales sobre educar Ecuador, sobre cómo recuperar contraseñas del correo institucional y más sobre este proceso de educar Ecuador, ¿no? Que yo considero que les va a servir bastante a ustedes para poder aprender sobre lo que es educar Ecuador. Miren, todos estos video tutoriales corresponden a lo que es educar Ecuador. Ingreso de notas, portadas, plan anual, registro de faltas, etc. En los próximos días estaré subiendo más video tutoriales. Suscríbanse desde el botón rojo de mi canal para que reciban el contenido de mis videos y nos veremos en la próxima. Muchas gracias.